Alerta en Felipe Carrillo Puerto por la presunta circulación de billetes apócrifos en los establecimientos comerciales. Un empresario hizo pública su vivencia tras haber sido blanco de estos delincuentes que aprovechan la situación, pero sobre todo la necesidad de reactivar su economía de cada empresario. Esa semana, un comerciante local de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto fue timado con un billete falso en su tienda de abarrotes. A través de una denuncia ciudadana hizo un llamado a estar muy atentos por la circulación de billetes falsos. En esta ocasión le tocó un billete a él de 200 pesos, mismo que al pasarle una luz para su verificación no observó la marca de agua como aparece en el original, además de la textura del papel, que no es el mismo. Comentó que otro comerciante que está a menos de 200 metros del suyo también recibe un billete de 500 pesos y al parecer fue falso. Ante esta situación piden a la ciudadanía a estar muy atentos, a estar muy alertas por la presencia de estos billetes apócrifos en la cabecera municipal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.